Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Área de salud en constantes monitoreos ante el COVID-19 En Jalapa, 57 casos se mantienen activos. Así lo dio a conocer el Dr. Carlos Duarte del Área de Salud de Jalapa. Así es, para el día de hoy, 4 de enero de 2021, el reporte de vigilancia tecnológica es la siguiente. Los casos positivos confirmados por el laboratorio son 1.070, en Jalapa tenemos 672, en Pedro Pinula 97, en San Luis de los Tepeque tenemos 122, en Mataquiscuintla 70, en San Manuel Chaparrón tenemos 9, en Monjas 92 y en San Carlos de Estacia tenemos 8 casos. Los casos recuperados estimados hasta el momento son 994, los casos que tenemos activos estimados son 57 y fallecidos confirmados son hasta el momento 19. Las personas en cuarentena actualmente son 37 las que se encuentran en cuarentena, distribuidos de la siguiente manera, en Jalapa 13, en San Pedro Pinula 2, en San Luis de los Tepeque 3, en Mataquiscuintla 1, en San Manuel Chaparrón no tenemos a ninguna persona en cuarentena, en Monjas 14, en San Carlos de Estacia tenemos 4 y hasta el momento se han hecho 4.882 hisopados desde el 13 de mazo hasta la fecha. Doctor, sin embargo actualmente el área de salud se encuentra en alerta porque se podría venir una segunda ola de contagios en el departamento. Sí, definitivamente nuestros equipos de respuesta inmediata actualmente se encuentran haciendo prácticamente el recuento de insumos con los que contamos, activando los equipos constantemente y de igual forma siempre realizando la vigilancia epidemiológica y realizando también las acciones para búsqueda activa de casos en algún momento para poder nosotros estar alertas. Y que en algún momento podamos actuar si se viene algún tipo de alteraciones dentro de las estadísticas de COVID-19.